estamos a dos días de las elecciones presidenciales en eeuu donde uno de sus candidatos con grandes chances de ganar estamos hablando de donald trump recientemente ha expresado su apoyo a las criptomonedas y su idea de reconocerlas como un activo oficial en nada más y nada menos que eeuu quieran o no esto ha impactado enormemente en el mercado de las criptomonedas haciendo que una vez más bitcoin rompa la barrera de los 70 mil dólares hay mucha gente que está haciendo mucho dinero mucha plata mucho bichucha ahora mismo a través del trading aprovechándose de este boom sobre todo aquellos que llevan años dentro del mercado o que ya se dedican a vivir de forma profesional o no de esto pero ahí viene el problema también hay mucha gente que se está metiendo en esto y no tiene ni idea a dónde están parados ahora mismo como gestionar su dinero donde invertir gestionar el riesgo la psicología del trading abrir o cerrar una posición en long en short análisis chartista análisis fundamental stop loss take profit apalancamiento por 5 por 10 x por 20 x por 50 etc si no tienes mucha idea del mundo cripto seguramente te ha hablado en chino mandarín ahora mismo pero tranquilo ahí es donde entra el vídeo que les vengo a compartir el día de hoy ahí es donde entra pion ex y sus tan famosos voz de trading gestionados con inteligencia artificial recuerdan que hace unos meses les compartí mis ganancias justamente con estos bots donde hice alrededor de 6 mil 200 dólares sí chicos una maldita locura con estos bots simplemente con un par de clics ahora mismo con todo el boom este del mercado están volviendo a generar ganancias y es un momento oportuno para sacarle el jugo y aprovechar también algunas cosillas que les vengo a compartir algunos tips y algunos secretos básicamente cuántas personas están utilizando el bot qué tan populares son cuánto el rendimiento que están generando qué tan arriesgado son depende de tu perfil de riesgo si es bajo medio o alto literalmente con dos clics ya estás haciendo trading mejor dicho la idea está haciendo trading por nosotros con estos bots pero parece porque se viene ahora algo exclusivo para todo aquello que están viendo el vídeo si se registran con el enlace que van a tener aquí abajo en la descripción dentro de pionex y además realizan un depósito de 100 usdt o más ahora durante noviembre pionex les regalará un bot grid de trading con 100 usdt y un apalancamiento de hasta 15 x lo mejor de todo es que todas las ganancias que saquemos con este bot son retirables literalmente depositadas más de 100 dólares no lo usan lo dejas ahí te dan este grid bot se puede hacer trading con eso y todo lo que gané te lo llevas y de ahí retirar los 100 dólares ponerle que has depositado y literalmente estás haciendo trading gratis chicos llevándose plata de arriba sin tener que arriesgar un solo centavo quien hace ese tipo de eventos y cosas lindas que no sea su pana el max mar para su comunidad recuerda también que toda la semana realizó un sorteo de 50 usdt es el sorteo semanal del canal para todo el mundo que esté activo en la comunidad comentando todos los vídeos dejando su buen me gusta suscribiéndose al canal y siguiéndome en todas mis redes toda la semana y un ganador que se lleve sus 50 usdt bueno chicos acá estamos una vez más con la app de pionex recuerden que van a tener todos los enlaces oficiales aquí abajo en la descripción de paso aprovechen ahí para utilizar de paso aprovechen ahí para utilizar ese bot de trading de forma completamente gratuita con 100 usdt yo tengo unos 1500 dólares aquí dentro de lo que viene siendo pionex suelo utilizarlo con frecuencia sobre todo cuando el mercado empieza a levantar porque los rendimientos los botes empiezan a crecer un montón chicos prácticamente bot que abrir bot que sacas profit por lo menos a mí me funciona y ahí tiene la comunidad para ver y ahí compartimos entre todo cuando nos va bien que bote estamos utilizando etcétera acá dentro de la app han cambiado algunas cosillas como por ejemplo la interfaz en sí ahora es aún más intuitiva que antes en la parte del medio de la parte central tenemos lo que dice bot en la parte superior ahora tenemos un submenú donde dice crear bot ranking y datos ok si nos metemos dentro del apartado de ranking nos hacen una especie de ley del board una especie de top donde muestran cuáles son los que más han generado ganancias durante las últimas 24 horas y como verán tenemos en el primer lugar un bot del token de grass que se ha posicionado en long que está generando por día un 416 por ciento imagínense haber abierto una posición con este bot de 100 dólares un 416 por ciento son 4 x chicos esos 100 dólares hubiesen transformó en 400 ok solo en un día para que ustedes dimensionen la locura y por eso lo vengo a compartir con urgencia este vídeo porque hay que aprovechar justamente el fondo que se está generando con las elecciones de eeuu el mercado que sube el bitcoin que despega como pedo de buzo a nosotros nos sirve un montón en segundo lugar otro bot de grass chicos están a full después con el token de big time lo bueno que tiene pion ex es que hay un montón de tokens big time es un juego play to earn y acá está su token justamente ya genera un 270 por ciento en las últimas cinco horas chicos no tiene sentido hay un montón de bots de grass chicos no sé qué está pasando que lo están arbitrando tanto están utilizando tanto este bot y bueno ahí tienen chicos hay uno que llama podcast también hay meme coins me acuerdo que en mis épocas cuando yo utilizaba esto había un montón de bots de pepe con los cuales estábamos generando ganancias también en el apartado de mercado en tendencia aquí podemos ver el sentimiento del mercado qué tan optimista está la gente respecto a un toque en el primer lugar tenemos a bitcoin donde el 63 por ciento de las personas están pensando que bitcoin va a subir esto para los principiantes excelente porque te dice que está pensando ahora mismo el que está haciendo trading o los bots de trading que están haciendo ahora mismo cómo están posicionados dentro del mercado si piensan que va a subir o va a bajar si está más en verde que en rojo significa que la gente piensa que va a subir ok ahora si está en rojo significa que la gente piensa que va a bajar y también además tiene la posición neutral que es eso gris que se ve ahí puede decir va a mantenerse rangueando en estos valores de precio ahora el apartado de la para el que dice popularidad de bots ojo al piojo acá dice la cantidad de gente que está utilizando estos bots los bots de rejilla que son los bots que hacen muchas compras en intervalos y venden en intervalos como que hacen una cuadrícula y hacen muchas compras micro compras y ventas es el más popular y lo están utilizando casi 155 mil personas que es locura para que ustedes vean cuando algo lo usa mucha gente es porque está funcionando si le damos aquí al botón de crear bot para aquellos que se hayan perdido el primer vídeo le voy a mostrar cómo se haría uno de estos bot con inteligencia artificial nosotros vamos a utilizar el bot de rejilla vamos a darle ahí esa opción y como verán acá hay un montón de tipos diferentes de bots con inteligencia artificial y lo que generan ok en este caso con el toque en decir un pero nosotros podemos darle clic acá y elegir el toque en que queramos he visto que hay muchísimos bots de grass así que me voy a unir ahí al fomo vamos a utilizar el toque en de grass vamos a seleccionarlo de paso lo podemos poner en favorito y miren pum chicos de repente ya no sugieren hay algunas estrategias con inteligencia artificial que han estado generando en los últimos siete días un 880 por ciento chicos que bestialidad simplemente con darle aquí a copiar bot poner el monto que nosotros queramos para este ejemplo voy a utilizar 200 dólares ok hay un mínimo que se puede utilizar para este bot vamos a darle a crear y le damos ok chicos así de sencillo confirmando inversión reservando comisiones pum ya hemos creado nuestro primer grid bot ahí con 200 dólares sin palanca tranqui de chill y vamos a ver qué tal va si no queremos crear nos metemos directamente acá en el ranking seleccionamos alguno que nos interese ponemos el monto en este caso dice que el mínimo es 40 dólares yo voy a poner 100 dólares y vamos a darle a crear ok confirmamos y listo chicos otro bot más que hemos agregado acá tenemos el de 200 y este nuevo que hemos copiado básicamente es como el copy trading de antes pero sin depender de algún desquiciado que esté por ahí atrás que de repente puede ser impedecible y cambiar toda la estrategia apalancarse limarse y quemar todas las cuentas las personas que lo siguen en este caso son bots con inteligencia artificial o se que descartamos ahí el error humano por lo menos y lo mejor de todo que podemos hacer el seguimiento desde aquí recuerden en cualquier momento ustedes pueden darle a la opción de aquí de más añadir inversiones podemos liberar ganancia es decir ya tomar es como decir este el take profit y que el bot siga o directamente detenerlo al bot esto en cualquier momento si no se va a hacer de forma automática ok inversiones podemos liberar ganancia es decir ya tomar es como decir o directamente detenerlo al bot esto entonces mi inversión real fue de menos de 5 dólares ok eso para aquellos que tengan poca plata pueden hacer posiciones más grandes bueno chicos ya llevamos un 10,3 11 casi un 12 por ciento antes de continuar permítanme hacer una breve mención ppm se encuentra actualmente en su preventa si chicos una meme coin que está dando que hablar y llamando la atención de grandes inversionistas de grandes ballenas esta preventa tiene todo un dashboard donde tenemos una calculadora para poder ver a cuánto equivaldrían los toques que compremos ahora mismo en su preventa en las diferentes etapas de la preventa hasta el momento de su enlistado así también como podemos comprar toque meme con diferentes cripto monedas hay un montón de variedades puede hacerlo como sdt puede hacerlo con token sol también lo puede hacer dentro de phantom dentro de meta más en diferentes tipos de wallets este tipo de meme coin tiene un gran potencial de hacer muchísimas x más en la etapa que se encuentra actualmente que es en la preventa muchos proyectos similares hicieron hasta 1000 x cuando se enlistaron uno de los aspectos más importantes a destacar es que es impresionante que ya el proyecto lleve recaudando más de un millón de dólares ahí está justamente el interés que hay detrás de este proyecto y bastante fomo hasta el propio de lo más respondió una publicación de pepe meme lo que agrega quieran o no aún más credibilidad en el proyecto también están realizando un airdrop ahora mismo a través de un bot de telegram tiene su propio tatuan que ya se puede utilizar ahora mismo para todo aquello que quieran conseguir tokens de pepe meme de forma completamente gratuita van a tener todos los enlaces oficiales aquí abajo en la descripción dependiendo que tanto apoyo en este vídeo que tanto reviente este vídeo con su me gusta pongan los comentarios le voy a traer si quieren la actualización de qué tal me ha ido con estas dos posiciones esta es la posición grande ok la de 200 dólares que la inversión real fue de 200 dólares sin palanca ok este es el bot que yo he creado así de sencillo es cómo funciona chicos el tema de los bots esto como les digo hace unos meses atrás ha sido un boom chico en la comunidad había mucha gente ganando plata yo hice 6 mil 200 dólares recuerde que todo el mundo que ahora mismo se registre con el enlace para tener aquí abajo en la descripción van a tener literalmente un bot de 100 dólares un grid bot completamente gratuito así como uno de estos que abrir con una palanca de hasta un 15 x recuerden también acá la advertencia mientras mayor sea la palanca más rápido se le puede quemar el capital así que no ponerse loco como es eso maxmar si abrimos la palanca por 25 y supongamos que lo hicimos con bitcoin y bitcoin cae apenas un 4% si nosotros invertimos 10 dólares esos 10 dólares se van a quemar ok porque porque ese 4% se multiplica por la palanca por 25 así también la ganancia si nosotros habíamos ganado un dólar eso se multiplica por 25 entonces bueno hay que hay que ponerlo en la balanza justamente ojo y cuidado con eso que mucha gente se confunde ahí o no entiende por qué se les quema el capital otro detalle importante los márgenes chicos el margen adicional acá nosotros podemos editar y retirar el margen ok en el caso de que el mercado caiga y supere el porcentaje por ejemplo multiplicado por la palanca como puede ser ha caído más de un 4% yo tengo un margen de tolerancia para evitar perder esos fondos ok supongamos que cae un 5% y después sube un 20% entonces en ese caso me salvaría la posición ahora qué pasa si cae un 6 un 7 un 8 te va consumiendo el margen este entonces ahí tengan cuidado si no quieren arreglar el margen y sólo quieren que el bot trabaje con la platita que han puesto en este caso cinco dólares simplemente eliminan el margen ok le dan ahí a todo y enviar ok retiran ese margen y si cae que caiga chicos y que queme esos cinco dólares que no les queme el margen adicional ok y bueno chicos hasta aquí vamos a ir dejando este videazo la verdad que los grid estos bots los bots dentro de piense están dando una locura de rendimiento ya hemos visto lo que hay recuerden que está activo el sorteo semanal de los 50 bst para un ganador para todo el mundo que deje su comentario deje su buen me gusta se suscriba ahora mismo y me siguen todas las redes también el evento especial para ustedes de pío de 100 dólares en un grid bot para que utilicen de forma completamente gratuita y saquen esa ganancia chicos ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo y